Seis veredas del municipio de Chimichagua contarán con energía eléctrica, la cual beneficiarán a 209 familias del territorio con una inversión de 4.348 millones de pesos. Esa es la apuesta de la gobernación del Cesar para mejorar la calidad de vida de las comunidades con el apoyo de la administración del alcalde Celso Moreno. El Carmen, Portugal, El Tesoro, Iguamarillo II, Nuevo Carmen y San Francisco, veredas situadas en el corregimiento de Diosmebé en cercanías de la Ciénaga de Zapatosa, así con el proyecto beneficiará a la contribución de una mejor educación digna y a establecer una comunicación más estable. De igual modo, con la priorización de los recursos del Sistema General de Regalías, el cual se aportará una suma correspondiente para llevar a cabo la construcción de redes de media y baja tensión para la electrificación rural, proyecto que mejora la calidad de vida de las comunidades.